COVID-19 en la Comunidad Valenciana, nada, ya se ha visto publicado también por vuestros medios que Villena ha tenido una incidencia bastante tranquila o bastante baja con respecto a otros municipios de nuestra propia comunidad. Estamos hablando que ha habido durante este tiempo 59 personas positivas en COVID, dos fallecidas y en los últimos 14 días estamos hablando de siete personas. Lo que quiero decir es un poco poner de relevancia todas las medidas de prevención que hemos tenido desde el Ayuntamiento de Villena, que yo creo que hemos hecho un ejercicio muy positivo de estar trabajando desde antes de que se decretara el estado de alarma sobre esas posibles medidas. Entonces, un poco decirle a la ciudadanía que siga manteniendo esas medidas de seguridad porque vemos la incidencia de estos últimos 14 días que no podemos retroceder ni que este dato aumente. que todos tengamos en cuenta las medidas de seguridad, de distanciamiento social, las medidas higiénicas y de limpieza que deben continuar aunque vayamos pasando de fase.